Ideas al aire. Creatividad en acción. En fin, nos habíamos quedado en el tema de que los ambientes difíciles disminuyen la creatividad. Justo se había mencionado el libro de las ciudades invisibles y empezaremos esta parte del podcast con el tema de las paradojas creativas. El aprendizaje lo hacemos estando juntos, el trabajo ocurre cuando estamos ahí y cuando estamos bien ahí. No hay cosa que sea más desesperante que encontrarte con, por ejemplo, solo decir el asunto del jueguito político, que aquí en México además es una cosa como la que se aspira muchísimo, ¿no? Hacer las cosas políticamente correctas. Políticamente correctas. Políticamente correcto o este asunto de no, ¿y qué le digo a quién? ¿y cómo se lo digo? ¿a qué hora? Pues es como justo ayudar a generar un ambiente difícil. Los ambientes difíciles disminuyen la creatividad. O sea, el hacer un ambiente en donde la gente tiene que pensar tres veces qué tiene que decir y por qué, mata la creatividad. Tiene sentido, estaba pensando en paradojas, ¿no? Por ejemplo, política educativa es una de esas paradojas para mí, que juntar dos palabras que no pueden convivir. Inteligencia militar. Exacto, ¿no? Decía. El sindicato de vanguardia y todas esas cosas. Revolución institucional. Ajá. ¿Para qué ir más lejos? Supongo que tú también eres de estas personas que ve paradojas a tu favor y fomenta el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, el incluir, el colaborar, ¿no? ¿Qué te ha servido en ese sentido? O sea, tal vez paradojas de la vida que la gente las ve como, tal vez problemas y tú las ves como una gran oportunidad. Qué pregunta difícil, ¿eh? Ese asunto de las paradojas. Siento que, siento que el pensamiento paradójico es, me cuesta muchas veces como verbalizarlo o detectarlo. Pero tal vez tienes esa intuición para percibirlo, por lo menos es lo que yo veo. O sea, percibir dónde está el espacio de las cosas complicadas es una cosa maravillosa. Acabo, justo acabo de leer otra novela, se llama La ciclista de las soluciones imaginarias y me gustó que mencionaban la patafísica. Patafísica. ¿Has oído hablar de la patafísica? Es muy emocionante. La patafísica es un invento de Alfred Jarry, que era un, él escribía teatro y escribió una cosa que se llama El Rey Ubu, que es una obra de teatro de lo más rara. En realidad es absurda, es teatro lo absurdo. Pero dentro de este universo él crea una filosofía que se llama patafísica, que es como la ciencia del estudio de lo inútil. Y creo que está muy cerca esto que estás diciendo, el pensamiento paradójico. La patafísica sí se me da mucho más, creo, que la paradoja. Por ejemplo, inventar herramientas que no sirven para nada o que sirven para dos cosas, pero que no tienen ningún sentido que estén mezcladas. Pienso, por ejemplo, en una de las cosas más divertidas. Cuando empezaba a platicar con mis amigos sobre patafísica, en algún momento tuve un club de amigos patafísicos que ya luego se disolvió porque cada quien tenía sus rollos. Pero sigue estando virtualmente por ahí. En mi cabeza sigue viviendo. Pero, por ejemplo, me acuerdo que uno de los objetos más patafísicos que puede llevar a una de esas reuniones era una pluma que tenía calculadora, pero que tenía una regla. Es como, es una cosa que hace tantas cosas que ninguna de las cosas que hace las hace bien, y sin embargo te detona ideas. Pienso que el pensamiento lateral y la patafísica están muy cerca. Pienso también en el universo de esta conjunción, que no me acuerdo cómo se llama, pero que hay una conjunción que te sirva para pegar cosas que no tendrían que estar pegadas. Así, me acuerdo perfecto, manuales de… Sí, me acuerdo las incluimos luego en las notas del podcast, pero… Exacto. O sea, es así, manual de creatividad de Eduard de Bono. Él tiene una conjunción como nu o algo así por el estilo, que es pluma nu aislante. Y entonces, ¿qué cosas se te pueden ocurrir si juntas pluma y aislante? ¿Una pluma que cuando hay demasiado ruido te la puedes meter en las orejas para no escuchar? Pluma eléctrica. Sí, una pluma que sirva para probar que el enchufe funcione y no te electrocute. Exacto, ¿no? Sí. Es pensamiento lateral, finalmente, ¿no? Exacto. Entonces, la patafísica es como… la patafísica, y creo que las paradojas son este pensamiento lateral llevado al extremo. La capacidad de decir cosas que aparentemente no estaban juntas se pueden pegar. Tiendo a hacer mucho eso. Y creo que nos ha pasado mientras vamos platicando. Estoy platicando una cosa y me viene otra de muy lejos a la cabeza y empieza a desplazarse hacia el centro del discurso. Y creo que eso es un proceso patafísico también. Es como, ah, se va pegando. En la novela esta de La ciclista de las soluciones imaginarias justo es como que empieza la realidad. O sea, la realidad está tratando de ser establecida y hay como alguien que está cuestionando que esa realidad establecida funcione como tal, ¿no? Justo conseguí el libro aquí en la feria universitaria del libro independiente, en la Fuli de la semana pasada. Pero justo creo que es eso. Es como si damos la realidad por hecha, si creemos que lo que está es lo que es, pues entonces la creatividad es imposible. Si asumimos una cosa maravillosa que a mí me dijeron en el doctorado y que fue de las cosas que dije, esto me lo llevo puesto, pues una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Lo real es lo que está, pero la realidad es lo que tú ves a través de tu filtro. Percepciones. Exacto. Y entonces si una cosa es lo real y otra cosa es la realidad, pues la realidad es variadísima y es súper maleable también, ¿no? Es qué percibes tú de lo que existe, cómo lo entiendes, qué te parece, qué te imaginas, qué crees. Y entonces eso puede ser modificado. La realidad se modifica. Lo que decíamos de podría ser deprimente, pero no lo es. O sea, una realidad acerca de lo real habría sido Coppel ya está desempleada, estudia teatro y no ejerce nunca. O sea, todas esas cosas eran una realidad, pero otra realidad era, pues estoy buscando oportunidades distintas que me permitan estar más feliz. Y eso se abrió a que pudiera, por ejemplo, empezar a dar clases acá. Encontrar a dos o tres grupos de teatro, en los cuales estuve haciendo cosas diferentes, desde hacer teatro de texto que hacía años que no hacía, al menos 20 que no hacía teatro de texto. Hasta estudiar más teatro, otro grupo con el que estuvimos presentándonos mucho el año pasado. Poder estructurar mi propio espectáculo en donde yo era directora, de improvisación igual, pero decir, claro, mi concepto del espectáculo es este, tiene que pasar esto y reunir amigos para llevarlo a cabo. Ah, empecé a dar clases aquí. Bien feliz, además, así de, ah, claro. Sí, estás como pez en el agua. Sí, encontrar además que dije, claro, quiero que esta temporada de mi vida el eje ya no sea la investigación, quiero que el eje sea la docencia y que dure siendo el eje hasta a ver cuándo, porque me gusta, estoy muy a gusto ahorita, muy bien, qué padre. Me permitió todo eso, me permitió replantearme literal cómo quería estructurar mi vida entera como adulto. Pero también en el entendido de que esa vida adulta no tiene que ser la vida adulta, que a uno le pintan y que no tiene que ser esto permanentemente el resto de mi vida. Exacto, y a veces confundimos el concepto de responsabilidad o irresponsabilidad porque mucha gente tacha a los creativos o nos tacha de que perdemos el piso, que no concretamos, que divagamos, que esto y lo otro. Pero tal vez tenemos esta forma de ver las cosas, de conectar puntos y me quiero ir un poquito hacia una pregunta de cómo se siente desde tu punto de vista trabajar como creativo en un mundo que a veces tiene estas expectativas de seguir un plan, de tener una rutina, de, pues sí, son expectativas. O sea, finalmente, yo veo que tú te sientes muy a gusto en eso, pero hay gente que no está tan feliz. Yo sé. No sé si tenga que ver el optimismo, no sé si tenga que ver tal vez una forma de, una visión de vida, alguna filosofía personal. Son un montón de cosas. El optimismo tiene que ver. Y fíjate que el optimismo, así, dicen que los pesimistas solo son optimistas bien informados. Yo creo que no, yo creo que el optimismo es un esfuerzo de la voluntad, es una cosa rara. También dicen que si le pides prestado a alguien, pídele prestado a un pesimista. Porque sabe que no le vas a regresar a su lado. Eso está muy bien. Esa no me la sabía, pero me gusta. No, pero fíjate, en algún momento, no me acuerdo, tengo un montón de frases, mi cabeza es un depósito de cosas, como irás viendo. Pero hay una frase que le oí, según yo se la oí a Germán de esa, que ya murió. Pero si no me falla, recuerdo haberle oído él, la inteligencia que no se utiliza para la felicidad es inteligencia estéril. ¡Guau! Es maravillosa. ¿De qué te sirve ser inteligente si tu vida va a ser un amargue constante? Y no solo tu vida, vas a amargar la vida a otros. Sí, porque además la amargura es contagiosa. La felicidad también, pero cuesta más trabajo, porque la amargura es muy natural. Siento que la amargura es un estado muy natural en el ser humano. Más viral, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que es mucho más fácil. O sea, siento, fíjate, eso es una cosa terrible, pero sí siento que la amargura es un camino bien fácil. Porque es muy fácil decir, todo está de la fregada. Y no voy a hacer nada y no quiero cambiar. Exacto, porque habla de impotencia. Te habla de no puedo hacer nada. De no querer cambiar. Inclusive en ese sentido el enojo es mejor que la amargura, porque el enojo te da energía para hacer algo. Moviliza. Tampoco creo que el optimismo dependa de dejar de ver las cosas complicadas. También, o sea, soy muy realista al respecto de lo que funciona mal alrededor de la vida. Pero también creo que entonces, aunque la vida esté horrible, aparentemente siempre tienes que buscar esos espacios. Ese, justo ese espacio de, ¿dónde no es horrible? Y hacerlo crecer. Y hacer que dure. Y darle espacio. Y de ser posible hacerlo crecer más. O aunque sea tal vez una forma de, o sea, hay gente que tal vez opinara que es engañarte. Buscar un happy place, por llamarle de alguna forma. Y decir, bueno, la situación no está como yo quiero, pero voy a hacer algo. Y aunque si eso es un plano imaginario, voy a tender hacia eso. Sí, y es que ni siquiera creo que sea un plano imaginario. Creas espacios de felicidad. O sea, por ejemplo, dar la materia que te gusta, como a ti te gusta, y lograr que gente se involucre en lo que te interesa. Y a lo mejor no todos tus alumnos, porque sería, uy, ¿no? Sí, sería utópico. Pensamiento utópico, claro. Todos tus alumnos van a estar exactamente igual. Todos, soy un rockstar y todo el mundo me quiere. No, perdón. Exacto. No, pero si logras que al menos 10 o 5 digan, esto está bien padre y se entusiasma junto contigo. Eso es contagioso. Exacto. Y están pasando un momento en el cual ahí hay entusiasmo. Y ahí hay cosas bien padres que después pueden crecer. O sea, lo bueno puede crecer. Eso sí es una zona de optimismo terrible que tengo yo toda la vida. Lo bueno siempre crece. Lo bueno puede crecer. Siempre tiene potencial para crecer. Lo ves en las banquetas. Hasta en la banqueta más gacha hay pedacitos en donde sale un pinche vientre de león ahí. Exacto. Y perdón por la mala palabra, pero sale ahí él. Salen hierbitas. La vida busca el camino para progresar. Y eso te lo dice además el pensamiento complejo. O sea, es como, me encantaría decir, soy poliana y soy ingenua. No, el pensamiento complejo te lo dice. Los sistemas buscan su propio equilibrio. Inclusive, me acuerdo, por ejemplo, de cómo el máximo pesimismo se puede volver optimista. En pensamiento complejo, en el doctorado discutíamos. ¿Qué pasa con el sistema mundo? No, es que el mundo está horrible y nos estamos acabando. La naturaleza y está en decadencia. Y de repente el profesor dice, bueno, pero tengan confianza en algo. El mundo no se acaba. Se acabará la especie humana. Si nosotros acabamos extinguiéndonos por nuestra propia inutilidad para subsistir, el mundo no se acaba, el mundo sigue. Y lo habremos dañado, pero no irreparablemente, porque el mundo puede repararse a sí mismo y seguir existiendo. Sin nosotros. Y encontrar el camino. Y en ese momento dices, claro. Es el máximo pesimismo transformado en una especie de optimismo. Es cierto, la vida siempre encuentra el camino. Y es un poco también lo que pasa cuando tú como creativo estás en un entorno no creativo. Tienes que encontrar tus propios espacios de creatividad. Porque es muy fácil decir, es que nadie me deja. Es que no puedo. Son excusas. Exacto. Y las excusas son terribles. Porque las excusas son esos espacios que nos ponemos nosotros para decir, no podemos resolver un problema. O esas expectativas de yo no puedo, o yo no quiero, o no estoy el indicado. Yo no sirvo para esas cosas. Yo no soy el tipo de persona. Yo no. Estamos llenos de no incorrectos. Y cuando deberíamos de decir que no, no sabemos decirlo. Nos decimos que no a nosotros muchas veces. Y no solemos decirle que no a lo de afuera. Exacto. Deberíamos ser capaces de invertir el no. Decirnos sí más seguido a nosotros y no más seguido a lo de afuera. Fíjate, ahorita que dijiste el sí pero. En improvisación hay reglas básicas bien sencillas. ¿Cómo le haces para contar una historia si no tienes ninguna herramienta, excepto tú y tu cabeza, una palabra que te dio alguien o una frase que te dio alguien y un compañero al lado? Bueno, en el mejor de los casos, hay improvisadores que trabajan solos, que es así como, dan miedo. O sea, dan miedo y maravilla. Pero generalmente eres tú y otra persona en el escenario. Y un cue para empezar, ¿no? Exacto. Con una pista para empezar y las cabezas de los dos. ¿Cómo le haces para que eso funcione? Primera, escuchas al otro y aceptas. Dices, sí, el universo que tú estás planteando es real. Tenemos una realidad en común. Si no hay una realidad en común, no podemos existir. Hasta si yo te digo, no, tengo que asumir que la realidad que tú planteaste es cierta. ¿Vamos a ir a la fiesta? Hasta si yo te digo, ay, es que estoy muy cansado. Es una fiesta que me entusiasma mucho, pero estoy muy cansado. Aunque haya habido un pero, ahí estoy aceptando un universo. ¿Qué me va a hacer crecer más? Decir sí y. Decir sí y. Y vamos a hacer algo más. Que de hecho es una estrategia que uso mucho en los talleres. Construye. Primero hacemos el ejercicio sí, pero, y luego lo cambiamos por sí y. Y cambia todo, todo, todo el contexto. Claro, porque el pero es una especie de no disfrazado. Bueno, invalidas todo lo que dijiste antes, ¿no? Es como decirle al hijito, oye, te portaste muy bien, pero ya valió que es todo lo que dijiste antes. En cuanto escuchas pero, ya sabes que todo lo demás no va a pasar. Y la otra es decir, ah, qué interesante, ¿no? Lo había pensado así, ¿no? Sí. Mantenerte abierto a esas posibilidades. Exacto. Entonces, si tú no le dices que sí a las cosas correctas, si tú no te dices que sí a ti a veces, si tú no te dices que sí o no le dices que sí a las nuevas circunstancias y te dedicas a poner pretextos, entonces no vas a avanzar. No hay manera. Y es un freno que tenemos muy activado en general. Pienso en una de mis discusiones habituales de esta última semana, estas últimas dos semanas. Lléguelo y no circula. Y hay mucho conductor automóvilista curioso. Yo soy peatón por decisión. Yo renuncié a mi coche hace un par de años. Así como solté muchas cosas, solté el coche. Me volví peatón y luego me di cuenta que ese es mi único activismo real en la vida. El peatonismo. Es la única cosa que me hace pontificar en el universo. Que justo creo que decir yo no puedo dejar de usar el coche es un espacio enorme para los pretextos. Por ejemplo, ¿qué descubrí yo cuando decidí renunciar al coche? Puedes cambiar de rutina, puedes caminar por otros lados. Camino muchísimo. El camión no es tan peligroso como parecía. Porque al principio todo me parecía difícil y peligroso, ¿no? Igual que a todos, cualquier cambio nos parece difícil y peligroso. Pero al empezar a probarlo, primero en lo chiquito, creo que primero empecé a usar taxi. Cuando empecé a usar taxi me di cuenta que no necesitaba el coche. Cuando me di cuenta que necesitaba el coche y decidí deshacerme de él, me tuve que exponer a más cosas. Por ejemplo, usar el metro seguido. Ah, no me gusta Metro Tacubaya. Eso también lo descubrí. Pero no todas las estaciones son como Metro Tacubaya en Horapico. También eso es un descubrimiento. Es que en el metro te acosan siempre si eres mujer. Ah, pues no siempre. Sí es probable, pero también te pueden acosar en la calle cerca de tu casa. Y además esos términos absolutistas no son nada creativos. Exacto. Es como, ah, ¿no? Vas descubriendo nuevas oportunidades, nuevas maneras de hacer cosas. Si tú asumes que tú no puedes, pues entonces no vas a poder. Es una profecía que se hace realidad. Exacto. Las profecías autocumplidas son una cosa maravillosa. Si tú dices que no puedes, no puedes. Si tú dices que puedes, vas a encontrar una manera de poder. Entonces, es el universo de, ¿qué sí puedo hacer? Pues puedo hacer lo que yo crea que quiero poder hacer. Con eso tengo para intentar. Yo creo que puedo querer manejar. Por ejemplo, si no sé manejar, creo que puedo querer aprender. Ah, con eso ya tienes un inicio. El solo empezar a pensar en la posibilidad de la cosa te pone en el camino de la cosa. Ya ocurrirá. Pienso también en otra de las cosas que agarré en esos últimos dos años de soltar lo que ya tenía. Fue, por ejemplo, empezar a practicar yoga. No lo hago seguido, pero me gustó mucho practicar yoga en el contexto correcto. Lo que fue, no se trata, lo que te dicen cuando empiezas a practicar, y sobre todo si traen como el rollo filosófico es, no se trata de que tú te vuelvas este atleta súper ágil que se para de manos. O que te estreses por hacer yoga, ¿no? Ajá. Es que te dicen. Paradojas. Es aprender a tenerte paciencia a ti mismo. Aprender a entender que el estado mental en el que practicas es mucho más importante que la práctica misma. Ajá. Y entonces, si tu estado mental es, yo estoy haciendo una postura que está pensada para llegar, para llevar mis manos hasta mis tobillos. Hasta si no llegas y solo estás haciendo como pandita. Como el Kung Fu Panda. Sí, o sea, yo digo que yo soy el Panda Yogi. O sea, es así como, estás así y estás estirando tus manecitas y no llegas a tus tobillos, con que tengas la actitud mental y la postura correcta, tu cuerpo va a empezar a tender hacia allá. Lo mismo pasa con todas las esferas de la realidad. Justo, una cosa es lo real, otra cosa es la realidad. Y las expectativas. Las expectativas y cómo tus expectativas ayudan a configurar o no tu realidad. Claro. Tus expectativas que te frenan o te impulsan. ¿Y a qué te impulsan? ¿Y de dónde vienen tus expectativas? Esa es otra bonita pregunta. Qué barbaridad, sí. Sí, pero bueno, son temas muy interesantes que van ligados, ¿no? Debo tal vez lo que yo saco de esto es que una mente creativa es curiosa, es optimista, busca otras alternativas, resuelve problemas, no se queda encajonado. Tal vez no le gusta la rutina, pero sí hay rutinas que funcionan. En ese sentido también me gustaría preguntarte si tienes alguna rutina creativa, algún tal vez ritual creativo de trabajar en cierta circunstancia, en cierto lugar, en cierto momento. No sé, por ejemplo, cuando voy a escribir me gusta escribir en la computadora, por ejemplo. Si el asunto creativo se trata de escribir, prefiero escribir en la computadora. Pero rituales, rituales, tengo como un asunto que es, me gusta, si voy a leer, me gusta no leer en mi casa. O sea, más bien son como mañas, más que rutinas. Y sin embargo, soy como muy defensora de las pequeñas rutinas, por culpa de la improvisación. ¿Qué fue lo que aprendí? Que las restricciones te dan libertad. Es una cosa... Cuando alguien te da una hoja en blanco y ponte a escribir lo que quieras, a veces no es fácil... Si te dan un tema, lo encuentras. Pero si yo te digo, llena una hoja de papel... No tienes que llenarla con palabras, puede ser un dibujo, puede ser... Pero además te estoy dando un espacio, que es la hoja. Es como... En la improvisación, una de las cosas más divertidas del mundo es... Como público se disfruta muchísimo ver juegos de improvisación. O sea, puedes hacer improvisación libre, en donde tienes solo una palabra. Pero tiene mucha estructura. Sí. Y tiene alineamientos. Hay... Los juegos son alineamientos. Por ejemplo, cuando tú le dices a los improvisadores que necesitan usar cierta cantidad de escenarios. O tú le dices a los improvisadores, necesitan hacer cierta cantidad de personajes. O no pueden usar palabras que empiecen con cierta letra. Suena como que lo vuelve más complicado. Y no, te ayuda muchísimo. Y no, al contrario, se vuelve hasta un reto de ingenio en el cual dices, bueno, si no puedo usar esa primera letra en palabras, ¿cómo lo voy a solucionar con otras? O si tengo que improvisar en verso, ¿cómo voy a hacer para que suene como verso? Y al mismo tiempo sacar ideas. Y vas descubriendo otras áreas. La restricción te ayuda. O sea, los límites o las rutinas te ayudan a ser como más ágil en el resto de las cosas. ¿Podríamos ampliarlo a reglas? O sea, las reglas benefician o son más bien limitantes. O sea, las reglas, fíjate, es que... Hacen que los juegos sean más divertidos, tal vez, o no. Hacen que te ayudan a tener un marco. O sea, yo tengo mucha fe como en el marco. ¿Un marco de referencia? Las referencias te ayudan. Sí, ser creativo sin referencias es bien difícil. Perder el piso. Eso sí creo que es bien difícil. Por ejemplo, parte de mi primera chamba cuando trabajaba en Aljamía, que dábamos mucha asesoría a diseñadores. Y lo que nos dedicábamos a hacer era buscar si les decían, necesitamos un empaque que transmita lujo y feminidad. Bueno, ponle algunos, no limitantes, pero algún marco de referencia. Nuestro juego, o a lo que nos dedicábamos nosotros, era decir, bueno, en el contexto de esta categoría, tomando en cuenta la historia y el perfil de las personas, ¿qué cosas ayudan a un diseñador a comunicar lujo y feminidad? Claro. ¿Qué herramientas puede utilizar? De entre todo lo que existe en el mundo, ¿cuáles son los que se le pueden servir? Y entregábamos unos kits divertidísimos. Bueno, no eran divertidos. Para mí era divertido hacerlos. Me habría encantado hacer una entrega más creativa. Por ejemplo, cajas llenas de cosas habría sido increíble. Pero no hubiera tenido sentido hacer eso, porque tenías que poner ciertos... Pero entregábamos documentos. Pero en el documento había, por ejemplo, por eso me habría encantado hacerlo de otra manera. O sea, si yo lo tuviera que hacer ahorita, yo entregaría cajas con objetos. Porque les decíamos, ¿qué tienes que...? O sea, puedes utilizar texturas de este tipo. Puedes utilizar este tipo, o sea, puedes utilizar este tipo de líneas. Este tipo de figuras. Puedes utilizar para transmitir feminidad, pues, degradados, ¿no? O sea, utilizábamos eso, lo transformábamos de... Temas culturales a herramientas de diseño. Algo más concreto, ¿no? Ajá. Y los diseñadores se divertían muchísimo con lo que entregábamos. Era como, ok, ya. O sea, de haber sido lujo y feminidad, muy abstracto. Era como, ah, ok, ya tengo líneas de referencia. Tengo un kit de herramientas que usar. Ya. Y además eso motiva la acción y se ponen a trabajar inmediatamente en vez de tratar de interpretar lo que se hizo. Exactamente. O sea, nosotros hacíamos la chamba de interpretación. Literalmente, si de, ah, lujo y feminidad, pues, puede querer decir estas cosas y se puede expresar así. Pero así no es una sola línea. Es, hay miles de herramientas que te pueden servir para usarlas. Aquí está tu kit de herramientas. Por eso ese kit de herramientas me habría encantado que fuera físico. Me imagino perfecto ahora, así, cajas en las cuales el diseñador pudiera sacar telas, objetos, fotografías. Y decirle, aquí, esta caja reúne lujo y feminidad en la categoría que estás trabajando. Me imagino que como diseñador debe de ser divertido hacerlo así. Más que recibir un documento que lees y lees y lees y lees. Pero bueno, estamos hablando de hace 12 años de mi vida. Sí, pero ahora se puso, bueno, se da una tendencia muy fuerte el gamification. Es justamente darle esta parte lúdica, convertir un proceso, puede ser un proceso de aprendizaje o cualquier otro. Lo conviertes en un juego con elementos de juego. Le pones ciertas reglas, le pones ciertos lineamientos. Y contrario a lo que la gente piensa, que con reglas los juegos se vuelven más aburridos. No, hombre, las necesitas. Con el gamification o con esta forma de pensarlo de manera lúdica, le das como una orientación más positiva, más creativa. Sí, es que un juego sin reglas no va hacia ningún lado. Hasta cuando jugábamos juegos de fantasía y éramos niños. Pienso, vamos a jugar a policías y ladrones. ¿Y quiénes son los policías y quiénes son los ladrones? Necesitas esa regla mínima. ¿O cuál es la portería? Exacto. Si no tienes eso, no hay juego. Si no tienes una puesta de reglas en común, no hay juego posible. Literal. O sea, tenemos que estar de acuerdo en que este es nuestro espacio para jugar. Sin eso no hay manera. Y entonces para eso te sirven las reglas. Para decir, el espacio en el que vamos a jugar va del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D y del punto D de regreso a la. Y delimitamos, ¿no? Porque si no delimitamos, entonces, ¿cómo voy a saber si de verdad estamos jugando? El típico caso del niño que hacía berrinche decía, yo ya no quiero ser policía, ahora yo soy el ladrón. Y todos lo volteaban a ver con cara de, oye, pero oye, entonces, ¿quién nos va a perseguir a todos? Pero luego también, justamente, te tocas un tema importante. No sé si todavía tengas tiempo para seguir hablando un poquito más. Igual y partimos este episodio en dos, pero está increíble. Justo a esta edad de los niños, en donde un niño deja de ser policía y se pasa a ser ladrón, la capacidad de improvisación y de adaptación de los niños es maravillosa en los juegos. Sí. Y en alguna edad se nos pierde eso. ¿Cuál consideras tú que sería como la edad idónea para seguir manteniendo esa ingenuidad creativa, si lo quieres llamar de alguna forma, o combinar la responsabilidad de adultos con el juego de los niños? Que estás nomás perdiendo por la escuela y por otros motivos. ¿Pero hay alguna edad idónea en donde tal vez pudiera funcionar la creatividad todavía como niños y a la vez aplicarla en negocios y en cosas ya más de adultos? Es bien divertido porque creo que sería maravilloso, o sea, en términos de lo idóneo, sería maravilloso poder mantener toda la vida prendido eso. Pero creo que cualquiera puede hacerlo. Me ha tocado verlo. En algún momento también, dentro de mis múltiples exploraciones, es bien chistoso. A veces tiendo a pensar que soy como el varón Munchausen, que digo que he hecho de todo y lo curioso es que sí, he hecho un montón de cosas. Estuve dando capacitaciones empresariales. Con una amiga que me dijo, bueno, pues es que ha sido profesora universitaria y conoces de mercadotecnia, pero también de comunicación. Te voy a invitar a dar capacitaciones para empresas, herramientas de comunicación. Y entonces empecé a dar capacitaciones en empresas súper formales. Ya sabes, o sea, vas y tienes a X cantidad de empleados, ejecutivos, super serios, nadie por debajo de los 35, algunos hasta los 60, que están esperando recibir información. Ese tipo de cursos yo ya los había tomado cuando era ejecutivo. Ya te dije, así ejecutivo, formal, tomo cursos, trabajo 12 horas al día. Y yo me acordaba de los cursos. Y me acordaba de lo mucho que odiaba ir a cursos. Porque eran ocho horas dedicadas a ver diapositivas y escuchar a alguien, echarnos un choro. Y de vez en cuando hacer jueguitos que estaban bien, pero que no acababa de entender por qué. No estaba dentro del contexto. Exacto. Y entonces mi gran reto, igual que mi reto por haber sido estudiante universitario, peste, es lograr clases que los estudiantes universitarios no sientan horrendas. O no sientan aburridas. Es, bueno, ¿cómo hacemos que esto se vuelva estimulante? Y entonces dije, claro, yo descubrí la improvisación, el teatro de improvisación y lo estimulante que es. Entonces, pasados los 30, y tuve compañeros de todas las edades, desde niños de 13, que no sabes qué nivel, hiperactividad, pila, locura absoluta. Una atención como de 5 minutos. Pero a la vez una apertura tremenda. Sí, o sea, no, 5 minutos es mucho. Casi una atención de 2 minutos. Cuando la cosa se retrasaba, se paraba de manos, el niño que recuerdo de 13 años. Hasta mujeres de 40 tomando clase de improvisación conmigo. Y todo mundo pudo. Entonces, cuando empecé a dar clases de, así, pues, comunicación, habilidades gerenciales, toma de decisiones en empresas, procuraba empezar y, o sea, empezaba con ejercicios de improvisación. Para romper el hielo, ¿no? Para romper el hielo. Pero además era romper el hielo usando técnicas como, a que nos acercaran a improvisación. Usaba algunas herramientas de improvisación a lo largo del curso. O sea, siempre acababa como metiéndolos en este rollo de estado de juego, aceptación, suspender el juicio, trabajar con el otro, que esa es la otra cosa. Colaboración. Sí, o sea, si no colaboras, no pasa nada. Entonces, deja que tu compañero dé y luego tú le das y luego él te da. Y cuando te das cuenta, ya cada quien puso un ladrillo y ahora ya tienes una barda, un puente o lo que sea. Entonces, me ha tocado ver gente que no tenía contacto absoluto con su propia creatividad o con su propia libertad creativa de jugar, ceder ante la libertad de jugar con una facilidad impresionante, teniendo la edad que quieras, 30, 40, 50, 60. Se transforman. Señor ejecutivo que llegó no de corbata, porque en los días de curso les dicen que vayan casual. Sí, pero aún así, si logras que se quiten la corbata o el saco, ya lograste un primer pasito. Me acuerdo muchísimo en uno de los talleres en Guadalajara, en una empresa súper grande, transnacional, que dije, este, como es de habilidades gerenciales y negociación, que es difícil, aprender a negociar es complicado. Dije, no vamos a utilizar solo herramientas de improvisación, vamos a hacer que el break del centro esté hecho a través de herramientas de clown, porque lo que queremos es que aflojen su postura, que se den cuenta de que no tiene nada de malo, equivocarse, hacer el ridículo, fallar. No sabes lo divertido que era, desde yo ejercer como clown en el control de los ejercicios, me ponía una nariz. Y cuando ellos estaban haciendo el ejercicio y me enseñaban lo que estaban tratando de hacer, yo les podía decir, ¡no! Con gran felicidad. Y ellos, en vez de frustrarse sin decirlo y romper relación con el instructor, como yo era un payaso, lo tomaban con más ligereza. Personaje, claro. El más frustrado de ellos dibujó una pistola en papel y me disparó con la pistola de papel. Pero dejó ir esa frustración. Me explico. O sea, lo que podía haber hecho que él se sacara del curso y se quedara todo el tiempo aislado, diciendo, yo no voy a interactuar con ella porque me frustró, lo sacó de una manera divertida, de una manera súper infantil, porque ¿quién en la vida es capaz de agarrar una pistola en papel y dispararle con el papel a alguien que lo está frustrando? Que además es un payaso. Ajá. Que además es un payaso literalmente. Sí, sí, sí. Funcionó increíble. Los puse a presentar sus habilidades ridículas frente a otros compañeros de trabajo. Habilidades ridículas como, mira qué bien hago lo de torcer los dedos, y que quede un dedo arriba y un dedo abajo y se muevan. Soy muy buena haciéndolo. Soy muy buena, mala variando plumones en clase. Cualquier alumno te lo dirá. Soy tan buena que salen volando tres o cuatro filas atrás. Y lo hago todo el tiempo sin darme cuenta. Pero es eso. Cualquier edad es buena para retomar ese contacto. Es nuestra infancia o nuestra capacidad creativa de infancia siempre está disponible, solo que no siempre nos damos cuenta. A mí me ha pasado que si logras reconectar al adulto con ese niño, es cuando se empieza a dar esa transformación. Me cuesta mucho trabajo siendo introvertido y siendo también tímido. La gente a veces no lo cree, pero... Sí, pasa. Es a veces difícil en un grupo cuando tienes extrovertidos que generalmente tienen más presencia social, son más asertivos, etc. ¿Cómo lo haces tú para enganchar a esa gente un poco más tímida, introvertida, que tal vez no le quiere entrar, los pones a bailar y se sienten incómodos, los pones a expresar si no quieren? Digo, yo me identifico con ellos y me pides que me levante a bailar frente a un público me va a dar pena, ¿no? Y trato de no hacerlo. Pero ¿cómo lo haces tú para involucrar a esta gente tal vez un poco más introvertida y que se sientan cómodos? Tiene que ver con, primero, generar un ambiente de confianza, creo. Si sientes que en el entorno en el que estás los errores no son mortales, no vas a ser juzgado, no vas a ser... O sea, no te vas a morir por fallar, la cosa funciona. Construir ese ambiente no está fácil, pero ayuda. Por ejemplo, mi principal herramienta, y creo que tiene que ver con mi personalidad, no diría que funciona con todos, es que yo soy muy irreverente, inclusive conmigo misma. Si yo fallo en frente a la gente... Eres la primera en aceptarlo y de... Exacto. E inclusive hacer caravanas. O sea, por ejemplo, lo que te decía de los plumones. Empiezo a jugar con el plumón, le doy vueltas y a lo que se me cae. Lo festejas, ¿no? Casi, ¿no? El clown te enseña eso. El clown es una cosa maravillosa. El clown dicen que es como un niño de tres años. Entonces, ¿qué es lo que quiere un clown? Pues que le aplaudan. Los niños de tres años, por muy introvertidos que sean, les gusta la atención de los adultos. Entonces, es como, lo hice, ¡tarán! Lo hice, ¿no? Vivimos tratando de esconder nuestros errores. Nos enseñan que de adultos lo que toca hacer es que nadie se cuenta que te equivocaste. Una de las liberaciones más importantes que me hizo el clown fue esa, decir, me puedo equivocar en frente a la gente y no pasa nada. Y si pasa, pues, que se den cuenta que fallé. ¿Por qué? Fallé. Es, no, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Se me está olvidando. Perdón. No. Cuando la gente se da cuenta de que el que está enfrente reconoce que no lo sabe todo, no lo puede todo, falla, se tropieza. Te acerca muchísimo. De repente te vuelves una persona real y cuando tú como instructor o profesor eres una persona real, es mucho más fácil que los demás se sientan cómodos siendo personas reales. Ajá. Y también, obviamente, si alguien es muy introvertido, también es cierto que no puedes hacer que todo mundo haga eso. Por más que los ayudes a sentirse cómodos, también está. Respetar esas diferencias. Exacto. No forzar, porque no quieres que todo mundo sea lo mismo. O sea, si el extrovertido está feliz de pasar y bailar y se lo dice, está padrísimo. El introvertido le ayudas un poco a que corra riesgos, ¿no? Si hay alguien tímido, alguien introvertido, le dices, anímate. Algo chiquito, no pasa nada. Si tu talento es pasar y sonrojarte, pasa y sonrójate. Sale un poquito de tu zona de confort, pero no demasiado. Pero si de plano notas, y es aprender a leer a la gente también, notas que lo tensa, que lo incomoda de una manera, regresa un poquito a lo que decíamos del bullying, es hasta dónde puedes jugar con la persona. Si notas la resistencia, no pasa nada tampoco. No pasa nada si no pasas y no te expones. Lo mismo no pasa nada si pasas y te expones que no pasa nada si no pasas y no te expones. Porque es el otro lado, el lado del que dice, ah, pues para motivarlo pasar hay que exponerlo más. Hay que obligarlo, ¿no? La razón por la que mucha gente le tiene miedo a los payasos, por ejemplo. Esa famosa mala experiencia de haber sido niño. Te va a llevar el payaso. No, ni siquiera. Haber sido niño, ir a una fiesta infantil, no sabes cuántas veces la he escuchado. Y que el payaso te obligue a pasar al frente y te ridiculice por no querer o te haga llorar. No, hay también una zona en donde para poder crear ambientes, en donde la gente se siente libre de expresar, tienes que saber hasta dónde llega la gente. No puedes exponerlos. La gente tiene que sentirse cómoda. Inclusive funciona dentro de hacer teatro, de improvisación o hacer clown. Tienes que hacer sentir cómodo al público. Si el público no está cómodo, no se va a reír ni se va a involucrar. No puedes usar nada. Literal, no hay nada que puedas hacer. Si el público no está cómodo y con cómodo no me refiero a ay sí, claro, a sus anchas. A veces lo quieres mover hacia lugares. Pero si el público no está cómodo, no está contigo. Y si el público no está contigo, no está ocurriendo el acto escénico. Sí, y eso mismo pasa en todos los sitios en donde eres tú en frente de gente. Salón de clases, presentaciones, cursos empresariales, cualquier cosa que te haga una diferencia. Sí, hasta en la pareja. Si tú no estás cómodo en ese, si tú no generas un espacio en donde los dos estén cómodos, entonces se vuelve como, imagínate no poder hablar de algo con tu pareja. No te vuelves auténtico, al contrario. Si tú te sientes juzgado por tu pareja o si tu pareja se siente juzgada por ti, pues ya. Tienes un espacio en donde, pues qué tal que si yo hablo. Solía decir muchísimo este asunto de si tú vas a encontrar a una pareja con la que dures, tienes que pensar en que esa persona tendría que ser tu mejor amigo también. Tu mejor amigo en ese sentido en el cual tú le puedes contar todo, se caen bien, platican, tienen temas en común, porque si no es bien difícil. Discuten, por supuesto. Pueden platicar de sus diferencias y pueden gruñirse siempre y cuando sepan que se pueden reconciliar. Igual que con los amigos. Pero si tú andas con alguien porque está bien padre, está bien guapo, está bien guapa, lo admiro, pero no sientes que hay una posibilidad de la igualdad, entonces no va a funcionar. Y lo mismo pasa en todos lados. Oye, pues qué agradable plática. La verdad es que tengo ganas de seguir y por un lado sí podríamos seguir, pero también me gustaría de alguna forma cerrar con alguna recomendación, reflexión, una reflexión final tal vez. No sé si manejes algunas herramientas digitales, algunos recursos online que le puedas recomendar a la audiencia, libros, citas, anécdotas. Libros ya mencioné, varios y citas también y algunas. Herramientas digitales, es chistoso. Suelo ser este tipo de persona de Darsen Up for that, o sea, busco muchas aplicaciones, me gusta mucho tener la iPad a la mano y buscarle cosas, pero en realidad sí que digas, pienso que es algo que todo el mundo debería de usar, rara vez encuentro alguna que diga, esta es para todos. Una cosa que sí diría es, por ejemplo, para cuestiones creativas, aprender a usar bien Pinterest es asombroso. lo usamos muchísimo para búsqueda de tendencias, no porque busquemos cosas, sino que lo utilizamos como un modo de ir acumulando ideas. Se lo acabo de platicar justo a los chavos hablando sobre cómo trabajamos en Tent Hunting y es, cada vez que lees algo interesante, guárdalo. Y es visual, es muy atractivo, muy representativo. Pinterest te da chance de hacer eso y te da chance de que una vez que acumulaste cosas interesantes, decir, bueno, esto se pega de alguna manera con otra cosa que ya tengo. Tengo muchos tableros de Pinterest y tengo, por ejemplo, uno que se llama Interesantes que no sé dónde van, que son notas que leo en algún lado. Me llamaron la atención. Me llamaron la atención y las guardo ahí porque además te permite guardar Pinterest, te permite guardar artículos, te permite, o sea, no es nada más para recetas de cocina y cómo hacerse las uñas. Es una colección de ideas. Exacto, vas coleccionando ideas, las meto primero en este folder de Interesantes que no sé dónde van, pero cuando empiezo a detectar que tengo tres o cuatro o cinco notas que están construyendo hacia el mismo sitio, abro una carpeta nueva que se llama, no sé, o sea. Ideas interesantes. No, pues por decir, o sea, en algún momento hicimos la de Behave, o sea, cómo ahora las empresas nos califican a nosotros como consumidores también, que antes era como, claro, yo le pongo cinco estrellas al restaurante y yo me quejo de que se portan mal y que ahora las empresas ya empiezan a tener esa posibilidad de decir, no, yo no te voy a dar servicio porque tú eres una mala persona, ¿no? Ah, pues empezamos a encontrar varias notas y pues abrimos esa carpeta. O claro, la identidad de género y la forma en la que nos relacionamos con el género está cambiando. Ya tengo varias notas en ese sentido. Ah, pues entonces aparece una carpeta en donde junto todas las cosas de género. Entonces, eso es bien útil para darte cuenta de qué temas están resultando interesantes y hacia dónde van. O sea, Pinterest normalmente tiene como este asunto de, claro, son fotos bonitas, cómo hacerse las uñas, cómo maquillarse, cómo vestirse y cómo cocinar. No, hombre, es una herramienta que tiene muchas más cosas, pero muchas más. Dropbox, que también es como poder tener mis ideas en todos lados. O sea, literal que las mismas ideas que tengo en la computadora puedan pasar a mi iPad y pueda compartirlas con... Ahorita tengo una carpeta compartida con una amiga que se fue a estudiar una maestría a Estonia. Y entonces en esa carpeta ya pone sus apuntes y yo estoy leyendo sus cosas de la maestría y soy muy feliz, por ejemplo. Y es como si hubiera un túnel, un agujero de gusano que conecta su computadora con la mía. Sí, literalmente un... Sí. Un portal. Sí, literal, es maravilloso. Es como estoy leyendo cosas que dan en una materia de semiótica en Estonia. ¡Qué bien! Pero sí, te digo, herramientas como sofisticadas, sofisticadas, cosas... No, muy sencillas, pero... O sea, suelo usar más bien como herramientas muy sencillas de maneras muy... Para conectar y para juntar de alguna manera... Sí. Coleccionar y sí, de algún... Coleccionar, compartir, reunir, hacer sentido. Y también dejar que sean espontáneas las... Toda esa fusión de conexiones. Totalmente, sí. Tal vez no es la información que está ahí, sino cómo se conecta. Exacto, es... Me pasa mucho con la tecnología. En general, la tecnología creo que más que es ser una solución así de one size fits all y todo tendría que ser tecnología, es no... Funciona de maneras alternativas para cada quien y herramientas muy sencillas pueden ser cosas muy complejas y a veces herramientas muy complejas te dificultan hacer cosas. Pienso en cómo, por ejemplo, hace 10 años empecé a dar clases, usar PowerPoint, era una... Usar PowerPoint en salón de clases era una novedad. Ahorita ya no. Y a mis alumnos les llamaba la atención que yo hiciera presencia en PowerPoint y eso ayudaba a mantenerlos enfocados. Ya no quieres PowerPoint. Ahorita, con los de licenciatura, yo jamás uso PowerPoint o rara vez uso PowerPoint porque sé que en cuanto apago la luz, ellos se distraen. Ya, los perdimos. Ya los perdiste. Y evidentemente, y se los dije el otro día como en plan de confesión, les digo, todos los profesores sabemos que somos menos emocionantes que los celulares. Nuestro gran pleito es ser más interesantes que lo que ustedes traen en el bolsillo. O estar casi interactuando en vivo con ellos. Sí, o sea, saber utilizar herramientas digitales es maravilloso, pero tampoco es que te vayan a solucionar la vida. De hecho, en el estudio tengo yo uno de los pequeños rituales que tengo es cuando veo que no estoy clavando mucho con la tecnología, paso a una mesa que es analógica y solo puedo usar herramientas como papel, lápiz, post-its. muy bonito. Literalmente vacío la mesa para trabajar únicamente en medios analógicos y si tengo que regresar a la otra mesa, tengo la mesa con partes digitales, pero es cambiar un poquito ese mood. Así, te voy a copiar eso. Bueno, ¿qué más te iba a preguntar? Bueno, rituales ya, algunos recursos, no sé, alguna reflexión final, algún tip de vida, algún consejo de esos maravillosos que te haya dado la vida que quieras compartir. Así pues creo, fíjate, creo que si algo he aprendido en los últimos años es literalmente aprender a decirle que sí a cosas a las que normalmente les dices que no, y aprender a decirle que no a cosas que normalmente les dices que sí. Y sentirte bien con la decisión. Exacto, y sentirte bien con esa inversión de decisiones. O sea, esa capacidad de decir sí lo voy a intentar, sí voy a explorar eso, nunca he comido eso qué tal que sí lo como. Qué tal que me gusta. Exacto, es cómo vas a descubrir si te gusta o no la lengua si no la comes. Ah, lengua, es bien rica, próbala. Es ese universo de qué pasa si le empujas tantito a tus nos y los empiezas a volver cis. Qué pasa y los exploras. Y tomas decisiones después. Ajá, y el otro lado que es qué tal que empiezas a decirle que no a cosas a las que normalmente le decís que sí. Llenarme la agenda. Eso es, por ejemplo, de los hábitos, ese hábito es, me gusta tener mi agenda bien planeada, ahorita que pienso en hábitos. Me gusta tener mi agenda bien planeada, yo necesito tener mi agenda de la semana bien estructurada antes de empezarla porque me permite tener espacios con los cuales jugar, me permite hacerme tiempos libres, me permite saber que yo el lunes en la tarde tengo planes de no hacer nada. Básicamente esas restricciones te dan libertad. Exacto, entonces es como, mi hábito es, mi agenda para el viernes está cerrada, o sea, yo no te acepto cosas normalmente de último minuto en la vida en general. ¿Por qué? Porque mis tiempos libres son los tiempos en los que ocurre lo inesperado. Que también están agendados de alguna forma. Exacto, es como decirle que sí a mis tiempos libres, decir que no a que la gente ocupe mis tiempos libres, ¿no? Y que yo puedo decidir decir, ah, por ejemplo, este podcast está ocurriendo en un, tengo libre la tarde del jueves, quiero hacer esto, puedo hacerlo porque no tengo nada que alguien más haya puesto en mi agenda. Y vaya que una maravilla que pudimos hacer. Muy divertido. Sí, muy muy divertido. Pero sí, eso, entonces es como decirle que no, por ejemplo, aprender a decirle que no a las expectativas de los demás, aprender a decirle que no a que los demás decidan mi agenda, ¿no? Aprender a decirle que no a mi propio perfeccionismo, a mi miedo de fallar. No, miedo, hoy tú no mandas. Es como decirle que no a cosas a las que normalmente les dices que sí y decirle que sí a cosas a las que normalmente les dices que no. Mi experimento el año pasado, de hecho, solo hacer experimentos con mi vida. Por ejemplo, me gusta, me gustaba comprar faldas y no las usaba o vestidos y no los usaba nunca. Y entonces hice un experimento de un año. Dije, durante este año no voy a usar pantalones más que una vez a la semana. Experimento. Literal. O sea, en el sentido experimental de poner una o dos reglas. La regla del año del vestuario fue esa. Y descubrí que me gustan y entonces ahora los uso muy seguido. Experimento. Este año le voy a decir que sí a todo. Ese fue mi experimento del año pasado. Y le dije que sí a todo y acabé como una loca. Acabé agotada. Pero fue muy divertido. Aprendí mucho. Le dije que sí al claustro. Le dije que sí a tres o cuatro cosas de teatro. Le dije que sí a muchas cosas. A final de año fue cuando dije tengo que aprender a decirle que no a algunas. Claro, porque ponerle la restricción a otras cosas me permite a mí tener espacios de juego. Por supuesto. Pero creo que eso sería como así. Si tuviera que dar un consejo básico en la vida, el consejo de la tía Coppelia sería aprende a decirle que sí a cosas a las que normalmente intereses que no y aprende a decirle que no a cosas a las que normalmente intereses que sí. Un maravilloso consejo. Ver qué pasa. Coppelia, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, este aporte creativo y espero que se repita porque hay muchísimo más que puedas aportar. No, pues yo encantada. Me encantó. Tenía muchas, muchas ganas de que esto pasara. Muchísimas gracias por la invitación y pues si vuelve a haber invitación, yo encantada. Ya ves que me iba a hacer un maravilloso. Se me va muy bien. Eso es increíble. Y pues esperemos que el público también se haya divertido y que no se hayan mareado después de tanto rollo y pues muchas, muchas gracias. Gracias. Recuerda que en las notas del podcast incluimos enlaces y referencias de los temas cubiertos en este episodio. Tanto a Coppelia como a mí nos encantaría recibir tu retroalimentación sobre este tema de la creatividad. Si puedes hacerlo, déjanos algún comentario o rating en iTunes o en nuestras redes sociales. Te deseamos una excelente semana y te esperamos el próximo martes para otro episodio más de Ideas al Aire. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!